Son las 17 horas con 9 minutos y queremos dar la más cordial bienvenida a una invitada muy especial. En este momento estamos grabando esta entrevista junto a Katia Amane. Ella es asesora de negocios y por supuesto estamos contentas de aprender y de poder compartir con todos ustedes la oportunidad de tener un poquito de luz en este camino. Katia, buenas tardes, bienvenida. Hola mi querida Mónica, muy buenas tardes, qué gusto estar aquí en Dimensión Onix. Es un privilegio estar en estos medios digitales que tienen tanto impacto y en este enfoque ochentero, el cual también me siento parte. Qué bien, qué bien. Aquí estamos con Estefanía Ávidas, dos generaciones de saber qué podemos hacer en esta nueva etapa, aquellas personas que queremos continuar con nuestras empresas y aquellos que empiezan emprendimientos. El micrófono es todo tuyo, Katia. Qué gusto mi querida nuevamente Mónica y Estefanía, también un placer estar aquí en estos momentos. Y claro, es importante ahora dar esta luz que tú bien mencionas a los emprendimientos y también a los negocios de forma general ya constituidos, porque el tema post-COVID ha hecho que cambiemos radicalmente la forma de interactuar. El consumidor como tal cambió la forma de manejar las cosas, ya no le tiene tanto miedo a la tecnología, está muy digitalizado, ya se ven webinars, compras online, servicios de entrega a domicilio, en fin, muchas cosas que han hecho que pues nosotros ahora nos volquemos a hacer la pregunta, ¿cómo digitalizo mi negocio? ¿Cómo mi portafolio de productos, mi cartera de productos, cómo llevo al mundo digital? ¿Cómo me hago conocer y cómo amplío? Porque eso es lo maravilloso del mundo digital, que yo amplío mi radio de acción, pues de pronto ya no me enfoco solo a Quito o a una ciudad específica, sino que puedo abrir fronteras de Ecuador e internacionalmente. Dependerá también si es que es un producto físico, bueno, siempre hay las limitaciones del envío, pero si es un producto digital, que también les invito a que comencemos a pensar en qué productos digitales podremos lanzar, es una puerta abierta a nivel internacional. Absolutamente. Estefanía, ¿alguna inquietud? Sí, hola, buenas tardes con todas las personas que nos están sintonizando a través de www.dimensiononix.com. Me encanta tener esta invitada el día de hoy, ya que nos puede ayudar con algunos tips de lo que es el marketing y cómo tal vez la gente que ahorita está con sus nuevos emprendimientos o sus empresas que estaban acostumbrados a tener su marketing de la antigua forma y también romper un poquito los tabús, ¿no? Porque mucha gente pensaba que tal vez invertir en publicidad o en marketing era un gasto y no algo que se puede dar fruto a futuro, ¿no? Entonces ahorita con esta pandemia es chévere ver cómo los negocios pueden dar ese enfoque y utilizar el marketing para segmentar y eso. Entonces, si nos puedes ayudar con esas duditas y unos pequeños tips para las personas que nos están escuchando. Claro que sí, Estefanía. Vamos a hacer una pausa, una pausa, Katia. Me dicen en este momento que no está saliendo la señal. Dame un segundo. No te preocupes que lo bueno de los tiempos en internet es que hay la paciencia. Sí, no te preocupes, tranquilo. Tiene que salir bien porque si no estamos hablando en vano. Bueno, alistamos esto. Lo que pasa es que estuvo nuestro técnico haciendo algunos arreglos acá a través del Team Viewer y se movieron algunas cosas de micrófonos. Déjame a mí mismo abrirlo acá para ver. Claro. Está Facecam, Notepad. Ok. Hola, hola, hola. Abren ustedes, chicas. ¿Qué tal? Un gusto. Katia Mal le saluda. Ahí sí. Ahí sí. No salía. Hola, hola. Habla Estefan. Hola, hola. ¿Me escucha? Perfecto. Por Dios. Ha estado movido un control acá y estaba hecho un desastre. Chicas, no importa. Ahorita arrancamos. Vamos a poner esto internamente para ver cómo suena. Me preocupa la música. Me preocupa la música. Me preocupa la música. No está pasando la música. Hola, hola. Únicamente. Yo creo que nos vamos a concretar hoy a conversar y no nos vamos a estresar por la música. ¿De acuerdo? Eso nos va a ayudar muchísimo. Las voces están muy bien. ¿Ya? El problema es con el asunto música. Nos vamos en un conversatorio. La tarde es nuestra, chicas. Mejor todavía. Muy bien. Con todo gusto. Sí. Aunque sea, ya hacemos una pausita. El rato que se acaba este, los 40 minutos, pero le damos. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Veamos cómo nos va aquí. O sea, iniciamos otra vez desde cero. Hola, ¿cómo se encuentran? Estamos en este momento al aire, haciendo algunas adecuaciones para que nuestra señal cubra a más personas, a más oyentes en todo el mundo. Son las 17 horas 15 minutos acá en Dimension Onix y tenemos a una maravillosa invitada. Ella es asesora de negocios. Ella conoce muchísimo acerca de estas puertas que se te pueden abrir a ti para tomar la vida de una manera más digital y más productiva. Nada más cordial bienvenida a Katia Mann, que nos tiene interesantes noticias y nos da muchísima esperanza a quienes queremos salir adelante. Bienvenida, Katia. Hola, Tepa. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto. Hola con todas las personas que nos están escuchando. Soy Tepa. Gracias por sintonizarnos a través de www.dimensiononix.com. Y súper chévere tener a Katia que nos va a explicar acerca de algunas estrategias de marketing que nos van a servir tanto a ustedes, emprendedores, nuevos emprendedores y personas igual que ya tenían sus en Tepa. Querida Katia, bienvenida. Sí, claro que sí. Un gusto, mi querida Mónica, igual Stephanie. Gracias por la oportunidad. Un placer estar aquí en Dimension Onix. Y como bien comentaba, el tema ochentero también me encanta. Así que realmente muy contenta de estar aquí y empoderar a los emprendedores y a los pequeños negocios, a los medianos también. ¿Por qué no? Justamente con pautas para direccionar y cómo digitalizar nuestro negocio, cómo mover nuestra cartera de productos al mundo digital. Es un reto que ahora diría yo que obligatoriamente todos deberíamos pensarlo. ¿Cómo has visto tú la respuesta de los empresarios? Hablemos de las empresas que ya han tenido su ritmo, su productividad, su manera de hacer clientela. ¿Qué ejemplos, por así decirlo, en esta tarde tú nos podrías compartir de empresarios que hayan seguido tu consejo y que han dado un cambio radical que les ha funcionado al mundo digital? Mira, por ponerte un ejemplo, hay algunos gimnasios que, claro, tenían toda la infraestructura montada, ¿no es cierto?, el espacio físico y las máquinas para que la gente acceda, pero la gente no podía acceder. Y claro, muchos tenían sus temas propios u otros tenían los arrendados. Entonces, imagínate primero esa negociación de que si me bajan el arriendo, ¿qué hago? Entonces, mucha gente optó para que se pueda hacer grabaciones, ¿sí? Y ahí es donde les decía que podemos pivotar a lanzar infoproductos desde nuestro accionar. Por eso es importante revisar un poco las fortalezas y debilidades que tenemos como negocio. Y aquí en este caso puntual del ejemplo del gimnasio, pues sería, tengo una infraestructura muy bien montada que me da para montar un buen video. Cómo hacer, por ejemplo, rutinas de, sea de cardio, para subir de peso, bajar de peso, tonificar, en fin. Y esto se lo puede comenzar a monetizar en un futuro haciendo, creando un canal de YouTube y lo mismo subiendo cursos online ya con un pago. Puede ser a través de un e-commerce, ¿no es cierto?, una tienda online o a través de una suscripción. Entonces, mensualmente la gente puede acceder a ese tipo de contenido. Y esta es una forma muy interesante en que los negocios, por ejemplo, los gimnasios que nunca lo veían así, pues vieron esta oportunidad de pivotar en algo digital. Cuéntame una cosa, Katia. Y me imagino mientras Estefanía desde su juventud también tiene inquietudes como el pequeño emprendedor. Como yo te decía, estamos dos generaciones reunidas al romper el hielo, esta barrera, ¿no?, que nos separa entre los que llaman la generación X y los millennial, ¿verdad? Así es. Una pregunta que quizás inquieta a empresarios. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con un patio de autos? Sí, lo que movía el negocio era la visita, la prueba del auto. Si tenemos que vender un auto en otra ciudad y no me puedo movilizar o hay el temor, ¿cómo podríamos digitalizar este negocio que necesita el contacto físico, ¿no? Sí, sí, claro que sí. De hecho, yo he tenido un par de asesorías con empresas enfocadas justamente a la comercialización de vehículos. Y, claro, hay este, como decía incluso Estefanía, el tema de romper mitos, ¿no es cierto?, que solo lo he venido haciendo físico. Entonces, lanzarme al tema digital será que la gente no está acostumbrada, será que no puede, pero sí, sí se puede. Por ejemplo, ahí subir todo el tema de hacer un seguimiento a aquellos vendedores que necesitan hacer la venta de los autos, pues a través de generar contenido, grabaciones del auto, en base a esas preguntas frecuentes. Yo siempre les decía, a ver, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que te hace tu cliente? Ustedes ya deben saber. Ah, entonces, que un tema sobre el chasis, que un tema sobre los frenos, que un tema, cosas muy puntuales ya del tema de las mecánicas del auto, ¿no es cierto? Entonces, perfecto, hagamos videos grabando, contando un poco el tema de las piezas, el tema, por ejemplo, si estamos hablando del sistema de frenos, bueno, sistema de frenos, cómo funciona. Y esta información nos va a ayudar muchísimo a generar Inbound Marketing, algo que se llama contenido de valor para tu nicho de mercado, que va a servir puntualmente para contestar preguntas frecuentes de tus clientes, pero también para nuevos clientes. Cuando alguien diga, bueno, y este carro, esta marca en general, ¿será que maneja este sistema de frenos? Bueno, encuentra, va a tu página, encuentra esa información. También apalancarse en las redes sociales es muy importante, pero ojo, para llevar tráfico a la web. En el tema de los seguimientos en las ventas, ahora, por ejemplo, como nos estamos conectando cada uno de nosotros, estamos en diferentes lugares. Estos vendedores pueden hacer seguimiento a sus clientes a través de reuniones por Zoom y comentarles, solventar dudas, presentarle el auto, hasta cuando, obviamente, se necesite desplazar, ¿sí? Porque no le voy a entregar el auto digitalmente. Habrán muchísimos otros pasos que yo puedo hacer de manera digital para generar confianza, para conseguir que este cliente, obviamente, confíe en mí, ve que soy una persona responsable, soy una empresa responsable y que, a través de mucho contenido, vamos a hablar el contenido en texto, en audio y en video. Y el video impacta ahora muchísimo. Y este tema de lo que tú mencionas de los carros, ayudaría muchísimo con este tema del video. Exacto. Estefanía, quizás desde la perspectiva pequeña empresa, como lo que tú estás moviendo en persona. Eso es lo que iba a preguntar. Por ejemplo, yo lo que estaba intentando, como mi ejemplo a nivel personal, es hacer como que una mini microempresa, pero haciendo con un público, claro, sea el público específico, y haciendo que haya igual como una fidelidad, subiendo las fotografías, los videos, que la gente vea, que pueda hacer, también pautando en redes sociales, ¿no? Que ha sido muy importante, también viendo que pueden hacer los depósitos y que se va a entregar. Entonces, sí estoy creando un pequeño nombre, como quien dice, yo ahorita me estoy enfocando en crear una marca. Entonces, no sé si tú, como asesora, puedes decir si está bien o no, porque he visto muchos casos de personas que solo suben a redes sociales y ya quieren vender. En mi caso, estoy tratando de hacer como una pequeña marca. Entonces, no sé qué tips nos podrías dar a los pequeños emprendedores. A ver, hay una pequeña pregunta. ¿El negocio de qué es? ¿Cuál es el enfoque? Estoy vendiendo unas mascarillas, son unas mascarillas de colores. Entonces, obviamente, yo estaba viendo que había mucha competencia. Por ejemplo, que había gente que quería mil mascarillas, dos mil mascarillas. Entonces, lo que hice fue enfocarme en gente o en familias o gente que quiere ir a comprar en la tienda, digamos, una mascarilla o cinco, cosas familiares. Entonces, dije, creo que ahí está mi nicho de gente. Y me ha funcionado en ese aspecto. O sea, no es que me piden mil, pero me piden para una familia así. Y eso es lo que estaba haciendo. Claro, interesante. Sí, de hecho, así muchos negocios han pivotado, ¿no? En base a algo puntual, se dedicaban a otra cosa y ahora hacen algo puntual. Eso hay que notar mucho, ¿no? Si es que el negocio que yo voy a lanzar va a ser por una tendencia de una ola que va a bajar o algo que en lo particular voy a tener siempre presencia, ¿no? Eso por un lado. Por otro, tú has mencionado el tema de marca. Aquí diríamos que hay dos tipos. Marca personal que entrarías tú, como por ejemplo, en mi caso es KatiaAman.com, promociono yo mi marca personal, ¿ya? O lo puedes hacer como marca corporativa, es decir, el nombre de una empresa como tal. Marca personal va a ser mucho más fácil al inicio conectar con la audiencia porque es como más personal, ¿sí? Hay algo importante que tú has mencionado y que es súper importante tomarlo en cuenta, y es que yo tengo tener, que debo tener claro el nicho. Posiblemente al inicio tú validas que hay varios nichos, pero tú has dicho, no, este es el que me funciona, posiblemente venda menos, pero les entiendo, estoy enfocándome a familias que tienen familias entre cuatro o cinco personas que van a necesitar un paquete X que se les va a acabar en cierto valor. Entonces, yo comienzo a hablar el idioma en este caso de las familias. Entonces, ¿quieres, por ejemplo, proteger a tus niños cuando salgan o cuando tengas que salir al parque o hacer alguna gestión? ¿Quieres tú salir cuando vas al trabajo? Entonces, si me explico, cuando yo ya entiendo claramente cuál es mi nicho de mercado, voy a utilizar justamente aquel lenguaje porque voy a saber cuáles son sus dolencias, cuáles son sus anhelos. Por ejemplo, es no enfermarse. Cuando mi familia salga, pues no quiero que se exponga, no quiero que esté preocupada. Entonces, yo entro con ese mensaje. Antes de contarle, mira, yo tengo mascarillas porque eso pasa también, ¿no? En las redes sociales la gente trata de ir a vender directamente. Cuando lo que debemos es contar los beneficios que da mi producto o mi servicio. Entonces, cuando la gente... ¿Cuál es el pelo que tiene? Claro, cuando la gente ya conecta con esa misma necesidad, decir, ah, perfecto. Y aparte, humanizas la marca como contando, mira, llegaron las cajas o de pronto lo estoy haciendo a través de una alianza con una empresa que estamos ayudando, esta empresa textil que estaba por quebrar y estamos haciendo, vienen empacadas. En fin, qué sé yo, toda una historia que se llama storytelling para ir contando en las redes sociales ayuda un montón. Pero lo que sí quisiera dejar claro es que todas estas estrategias que hagamos deberíamos apalancarnos en las redes sociales que son gratuitas, pero ojo, llevar tráfico a nuestra web. ¿Para qué? Para que ahí yo que tengo el control puedo comenzar a capturar datos de estos prospectos que algún momento de pronto estuvieron interesados. No me compran este momento, pero buscaré una relación de compra futuro o le seguiré mandando contenido relacionado con esto y que algún momento pueda hacer que convierta. Esto de forma general. Es importantísimo. Bueno, quiero hacer llegar nuestros saludos a Andrés Villa, Jimmy Andrade, te envía saludos desde Miami. Tenemos a Miguel Chiriboga, colaborador también de nuestra empresa, emprendedor. Y bueno, ya se van a venir las preguntas. Y una de las cosas básicas y elementales, si queremos asesoría, ¿cómo contactamos con Katia? ¿Cómo hacemos? Porque aquellos empresarios que dicen, ok, estaba acostumbrado a la agencia de publicidad, a ciertos colaboradores, a vendedores en el sistema de persona a persona, ¿no? A representantes de agentes de venta. ¿Cómo te localizamos? ¿Cómo podemos contar con tu asesoría dentro de la empresa? Mi querida Mónica, muchas gracias. Claro, dentro de katiaman.com van a poder encontrar todo el portafolio de servicios que tenemos desde las asesorías justamente guiando o consultorías ya completas donde yo me involucro directamente en el negocio para diseñar una estrategia de negocios y luego ahí aterrizar estrategias de marketing digital que vayan alineadas al negocio. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, el tema de las mascarillas. Puede haber una empresa que está desarrollando aquí internamente las mascarillas a través de una fábrica. O sea, va a ser una realidad, ¿sí? Y puede ser la misma o otra empresa dentro del mismo sector de mascarillas. Vemos que es el mismo producto, pero está importando. Las necesidades, más bien dicho, las fortalezas, las debilidades de los dos negocios van a ser completamente diferentes y por ende puede ser que yo implemente diferentes estrategias de negocio porque el negocio es diferente. Entonces, esto es importante también un poco aterrizar y ahí dentro de catamán.com me pueden encontrar o si no en mi número celular, si me permiten, el 0987-968-317. Con todo gusto estaré encantada de poderle servir. Así es, mi querida Cati. Además, en Rompiendo el Hielo, en la página oficial estaremos compartiendo en lo que viene de esta semana. Información visual, ¿no? Nuestra publicidad gráfica con respecto a tus servicios que creo que viene muy bien en esta temporada. Es importante, esencial un poquito de día. Cuanto de gusto. Muchas gracias. Yo pienso igual que es súper interesante los tips que nos estás dando porque también algo que creo que la gente que nos está escuchando tiene que tener en claro, no es que ahorita se hace una asesoría y ya mañana tienes resultados, sino que entiendan que es un proceso y que no le vean como un gasto, sino como una inversión que esto los va a ayudar a su empresa a que tenga mayor rendimiento a futuro, ¿no? Porque viste mucho, no sé si a ti te ha pasado, yo estoy segura que has tenido clientes que dicen, no, pero quiero resultados ya, ya, ahorita la semana. Claro. Sí, sí, seguro que sí. Tefas, lo que tú comentas es la plena realidad. Hay un proceso y claro, ahí, y quiero compartir algo que yo siempre hago con mis clientes. Hay dos recursos importantes dentro de una empresa. Una es el tiempo y otra cosa son los recursos. Tengo recursos, puede ser recursos humanos de gente, tengo alguien de marketing que me ayude internamente, pero que de pronto no tiene la guía, entro yo a ayudarle. O tiene dinero, ¿sabes qué, Katia? Necesito ya dar a conocer este nuevo servicio. Perfecto. Podemos, si tienes la capacidad adquisitiva, lanzar campañas en Facebook Ads, en Google Ads, a través de la red de display de Google y llegar a YouTube. En fin, porque tienes la posibilidad de invertir y llegas de manera más rápida, ¿sí? Pero hay personas que dicen, ¿sabes qué, Katia? Ahorita no tengo, pero puedo, tengo tiempo. Puedo yo aprender o puedo, si yo no tengo o no me gustaría meterme zapatero a tu zapato, conseguir a través de una alianza estratégica que alguien que maneje el tema, yo le ofrezco algo y mira, aliémonos, que esto también forma parte de las economías colaborativas para que podamos salir. La idea es que la empresa busque con la creatividad soluciones a ver en base a sus necesidades qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Entonces, en base a eso, aplicar. Y ahí sí, por ejemplo, en una estrategia larga estaría la estrategia de Inbound Marketing. En general, es contenido que le decía, o sea, si es que se puede hacer diario, genial, muchas empresas no lo podrán hacer seguramente, pero dos, tres veces a la semana, pero siempre manteniendo un calendario editorial donde eso te va a permitir ser especialista, pero esto va a ser como al futuro. Entonces, si me explico, va a depender de qué necesitas, qué tienes para ver si lo hacemos rápido, lo hacemos corto, pero igual dentro del rápido que lo estamos comentando, hay que sentarse un poco a analizar, bueno, cuáles son las intenciones de búsqueda de tu nicho de mercado. Este, ¿en dónde está tu nicho de mercado? Está más en YouTube, ¿sí? Claro, si estamos hablando de empresas B2C, Facebook e Instagram vienen bien, pero si estamos hablando de empresas B2B, donde tu cliente es otra empresa, LinkedIn viene súper bien. Entonces, también hay que sentarse a analizar y hacer un diagnóstico. Precisamente. Una de las cosas de la información que de parte de tu empresa recibimos y nos llamó muchísimo la atención, y me voy a tomar un poquito el tiempo para leer, y esto es importante que lo escuchen ustedes, queridos amigos. La recomendación de Katia es perder el miedo, ¿verdad? Pierdan el miedo a la tecnología. Empiecen a digitalizar el negocio y aplicar las estrategias de marketing. Pronto la situación actual cambiará. Sin embargo, nos dice nuestra entrevistada, el comportamiento del cliente se habrá modificado también hacia lo digital. Hay que estar preparados. Así que, y además hay un punto muy importante que tú nos haces llegar y nos haces caer en cuenta. Cada historia, cada empresa y cada producto es diferente. No se puede aplicar la misma regla para todos. Es por eso que es bueno buscar asesoría sobre todo, pienso yo, aquellos que ya tienen esa gran empresa y estabas acostumbrado al éxito dentro de una forma, dentro de un sistema, y de repente dices, no me esperaba esto, yo no soy nada digitalizado. Ahí nuestros asesores como Katia Mann están a las órdenes. Katia, muchísimas gracias. Gracias. El tiempo nos llama, pero vamos, nos comprometemos como Dimension Onix en compartir información con respecto a tu asesoría. Y este es tu caso. Cuando quieras volver y nos tengas increíbles noticias. Un placer, mi querida Moni, realmente, y Estefa por la oportunidad, realmente encantada. Cuenten conmigo para lo que necesiten. Si podemos ir profundizando diferentes temas de esto da, el marketing digital cada vez se amplía, diferentes estrategias de, estrategia de influencer, justamente posicionamiento de la web. En fin, hay muchísimas de email marketing. Estoy a las órdenes cuando ustedes lo necesiten. Muchas gracias, Katia.